Sí, nos estuvo mal por esa derrota y creo que es el partido que viene, pues sí vamos con todo y tenemos que ganar ese partido porque queremos pasar en fuerzas finales. ¿Cómo viste la selección mexicana? Hubo muchos intentos o algunas faltas que también les perjudicaron, como el arbitraje que se ha jugado bastante. No, la verdad que es un rival complicado y también son muy fuertes. ¿Y ellos golearon a Curazado? ¿Cómo se ven o cómo consideran ustedes que están preparados para este miércoles? La verdad que estamos preparados para ganar ese partido que viene. ¿Cómo estás físicamente? ¿Salí por melesia? Sí, salí por melesia y por dolor muscular. ¿El dolor muscular está ahí? ¿El dolor muscular? Sí, sí, sí. ¿Se tomando en cuenta que están jugando cada 48 horas físicamente cómo está el equipo? La verdad que estamos bien. ¿Estamos bien? Listo, gracias. Creo que gracias a Dios pude hacer esas ganas y estar en el momento. Y gracias al profe que también me dio la oportunidad de poder jugar. ¿Te sentiste acuerpado por la defensa también o consideras que ahí puede haber una mejora para el siguiente partido? No, creo que todos tenemos mejoras. El segundo gol es error mío también. Y la verdad es que la defensa hizo un buen partido, me salvó de varias también y dejaron todos en la cancha. Diego, ¿qué pensás? ¿Y cómo viste la jugada que lo tenían de frente, la extorsión de su compañero Ángel de la cruz? La verdad es que no la vi, estaba muy lejos, no logré verla. Solo vi cuando el árbitro se acercó y le sacó la ropa. Diego, ¿qué podemos esperar a ustedes en el resto de los mundiales? Que nos dejemos todos en la cancha como lo dejamos hoy y seguir metiéndole y metiéndole porque no vamos a bajar nunca los brazos ni rendirnos. ¿Qué emociones les deja en la selección de Guatemala? ¿Fue como esperaba? ¿Pudo ser mejor en este caso? ¿O qué podría decir usted al respecto sobre nuestra selección? No, sin duda era como lo esperábamos. Un rival muy complicado que además con el cariño y el aliento de su gente se iba a tornar más peligroso. Bueno, definitivamente lo respetamos muchísimo y sabíamos que iba a ser así. En ocasiones el partido se puede resolver antes, hoy no se pudo resolver. Insisto, el portero fue un gran elemento que logró que el partido no se resolviera antes, pero Guatemala lo respetamos muchísimo. Hice un gran partido y creo que felizmente nosotros ganamos el partido con justicia, pero Guatemala fue un gran rival. Profe, buenas noches. ¿Qué le ha parecido a usted el arbitraje? Pues a mí se me hace un arbitraje parejo para los dos. Evidentemente siempre el equipo que pueda tener o se siente afectado va a sentir que no es así, pero ha sido parejo en los dos partidos. Creo que los árbitros como los jugadores pueden cometer errores. En este caso no te podría decir si fue o no fue justa la expulsión porque no la vi, pero creo que el arbitraje fue muy parejo y marcó todo lo que se tenía que marcar. Cosas que mejorar para la selección mexicana que hoy partía como favorito, algunos pensaban que iban a ser de goleada, pero en general de cuentas a pesar de que Guatemala jugó con un hombre menos, casi la mayoría de partidos se les complicó a ustedes. Sí, claro. Hay muchas cosas por mejorar, aún y cuando tenemos la victoria y que fue un partido muy complicado. Tenemos que mejorar en la circulación, tenemos que mejorar teniendo más paciencia y por supuesto la contundencia porque, insisto, el portero del equipo de Guatemala dio un gran partido y creo que el partido se pudo haber resuelto antes. Profe, ¿cuál es tu opinión respecto al comportamiento de los jugadores en el lugar del partido provocando a la asociación guatemalteca en el estado de México? Una disculpa, pero yo no vi que mis jugadores provocaran, a nosotros nos lanzaron de alguna manera algunos insultos y eso, bueno, en los jóvenes de esta edad de repente puede parecer que es una provocación, pero nosotros tratamos de causarlos, estamos muy enfocados en que este tipo de cosas son cosas del fútbol, respetamos mucho la afición de Guatemala y si en algún momento algún jugador de México hizo algo que no era debido, creenme que nosotros estamos para corregirlo y que no vuelva a pasar. Muchas gracias señores.